¿Cómo andás? En el vídeo de hoy comparamos el Mark 2C Plus de Mesa Boogie con su contraparte de Synergy Amps. En base al último vídeo que subí donde te mostraba el Synergy Amps 2CP, que es el modelo que hace esta compañía del Mesa Boogie Mark 2C Plus, a todo el mundo le encantó como sonaba y me pidieron una comparación con el 2C Plus original de Mesa Boogie. Como ya expliqué en el vídeo anterior, no tengo ese cabezal ni combo al alcance de las manos, pero sí lo que tengo es un Mark 5 y un Mark 5 que tiene entre sus modos en el canal 3, el modo Mark 2C Plus. Así que qué mejor que tener el modo hecho por Mesa Boogie para compararlo con su contraparte de Synergy Amps. Eso es exactamente lo que vas a escuchar en este vídeo. Lo que vamos a tratar de hacer es una comparación que sea lo más justa posible. Así que primero lo primero, paso número uno, me voy a grabar una señal de línea y enseguida vuelvo. ¡Qué velocidad papá! Listo, señal de línea... ¿Querés escuchar la señal? Nadie quiere escuchar la señal de... Bah, listo, escucha la señal de línea, suena así. Es una señal de línea, ¿qué pretendes? Y bastante bien suena para hacer una señal de línea. ¿Cómo la grabé para que suene tan bien? Bueno, además de estar usando mis maravillosos preamplificadores API y mi conversor Lynx, etc. Estoy usando la caja directa y caja de reamp de la gente de Little Labs, que es la Redeye 3T Phantom, que para mí es de lo mejor que hay y es una herramienta fundamental en mi estudio. Así que con eso es que voy a estar haciendo, o que ya hice, la línea y voy a hacer reamplificaciones. ¿Por qué reamplificaciones? Bueno, quiero tener una misma toma, así una misma interpretación de lo que estoy tocando que pase por los dos amplificadores. De esta forma voy a poder hacer la mejor comparación posible. También, ¿qué es lo que voy a hacer? Obvio, el seteo de ambos amplificadores va a ser exactamente igual. Tanto sus perillas de presencia, ganancia, graves, agudos, medios, como el post-eqs y el ecualizador de cinco bandas. Ambos seteos van a ser iguales en ambos amplificadores, pero tenemos más problemas para hacer esta comparación. Como podés ver, el Synergy Amps es un cabezal de 50 watts que está conectado a una caja 4x12, mientras que el Mesa Boogie Mark V, donde vamos a usar el modo Mark II C+, es un combo 1x12. Esto hace que sea bastante dispar la comparación. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, fácil. Punto número uno. El Mark V tiene un switch que te permite cambiar el wattage de cada canal, con lo cual vamos a poner el canal 3 en 45 watts. No es 50, pero bastante cerca, 45 o 50 watts. Por ahí ya vamos. Después, vamos a grabar todo utilizando la misma caja 4x12, que tiene de bueno el Mesa Boogie Mark V, que bueno, puedo desconectar el parlante que trae y conectar directamente una caja externa. Así que ambos amplificadores van a estar saliendo por la misma caja 4x12, tomada con dos de mis micrófonos favoritos al momento de grabar guitarras eléctricas, que son el Soundronics Halo y el AEA N22. ¿Y con qué grabé la línea? Con una hermosa Stramberg, que es esta que te muestro acá, una Proc 6 NX, que la verdad suena increíble para cualquier estilo de música que quieras hacer. Entonces ahora, déjame que comparto pantalla y te muestro la reamplificación. Muy bien, ahora que te estoy compartiendo pantalla, vamos con el análisis. Lo primero que podés ver acá es la señal de línea, que ya escuchaste antes, y lo demás son dos tomas por cada amplificador. No dos tomas, sino dos canales por cada amplificador, porque como viste en las imágenes que te mostré antes, utilicé dos micrófonos. Un Soundronics Halo, que es siempre el primero, estos dos que te marco acá, y después el AEA N22, que son estos dos segundos que te estoy marcando acá. Dos mismos micrófonos, mismas posiciones para ambos amplificadores. Primero, ¿qué hay muy interesante a notar? Marquemos los Halo. Y fíjate, que las tomas, fíjate la forma de onda, si no son idénticas, tienen el mismo nivel de volumen, de ganancia, pero es diferente, es como que la segunda tiene más picos y más valles. Es como que es más dinámica, de hecho, que la primera que está mucho más comprimida. ¿Por qué es esto? No lo sé, pero bueno, tenés esa clara diferencia entre un amplificador y el otro. Lo mismo pasa si resaltamos el AEA N22, vas a ver que tenés lo mismo, más picos y más valles en la segunda toma o en la segunda reamplificación. Entonces, ahora vamos a escuchar en primer lugar lo que fue la primera toma o el amplificador número uno. Escuchá, suena así. ¡Gracias! Muy bien, 10 puntos. Vamos a pasar ahora a la segunda toma, segunda reamplificación o segundo amplificador que suena y lo soleamos y suena así. ¡Gracias! 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 Espectacular la comparación, algo que tenés que tener en cuenta. ¿Por qué no te mostré cuando hacía la reamplificación, cuando estaba tocando? Bueno, porque obviamente, como son dos amplificadores diferentes, vas a tener alguna diferencia en volumen. Entonces, lo que hice es las dos tomas de reamplificación, después equiparé los volúmenes para que suenen exactamente igual a ambas tomas y se puede hacer una comparación lo más justa posible. Y ahora escuchaste dicha comparación. Y obviamente lo que tenés que hacer ahora es dejarme un comentario en el video y me decís ¿Cuál te pareció que es el Mesa Buggy? ¿Cuál te pareció que es el Sinner Jumps? Toma uno, toma dos, ¿Cuál es cuál? Y lo más importante, ¿Cuál de las dos tomas te gustó más y por qué? Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias por ver el video.